Mis corazones, este bello ritual que te traigo, ¿vale? Para que atraiga a esa persona, para que esa persona te dé dinero y para que lo ponga mansito, que solo tenga deseo de tu cuerpo y de darte lo que necesites, ¿vale? Un ritual muy poderoso que en este día vas a obtener de parte de la Santera Elena. Suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo. En Fe ya sabes que me puede encontrar como la Santera Elena, signo de número. Y en TikTok ella es la Santera. Y en Instagram también, la Santera Elena Torres. Vamos a empezar. Vamos a coger un jabón que ya le hemos quitado un poquito. Ya como pueden ver, se ve que ya yo le he quitado todo lo de dentro. Dejando siempre la parte de abajo que no se escape nada. Y le he quitado la mala energía también. Lo he limpiado un poquito con alcohol, o si no tiene alcohol, agua florida, o un poquito de vinagre, pero límpialo un poquito. La moneda también la tenemos limpia. Señores, una cosa que ustedes deben de saber, yo se lo he dicho más veces, pero lo voy a decir por aquí. Cuando vayamos a hacer un ritual, todo tiene que estar en perfecta condición. Las hojas deben lavarla. Toda, la de laurel, la de hierbabuena, las velas que vayan a usar, todo tiene que estar desinfectadito para que me quite las malas energías. El dinero, si va a trabajar con dinero, todo tiene que estar desinfectadito. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, no me funciona, claro, porque tú te vas al supermercado, compra las cosas o donde vaya a comprar y lo pone así tal cual. Y entonces eso viene con malas energías de otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no ve ese resultado porque se cruza. Bueno, entonces, vamos a comenzar con este ritual tan importante y maravilloso. De verdad que me encanta. Lo vas a poner, o le vas a poner, porque lo puede hacer para una mujer también. Vas a escribir el nombre de esa persona. Ya ven, por aquí lo tengo escrito. En un papel que no tenga raya, ¿vale? Y que me le haya quitado los bolos. Y luego también vas a escribir todo lo que desea. Que venga a mí, que me dé dinero, que solo me desee a mí y que no te canse de darme dinero, ¿vale? Entonces, vas a coger una moneda que tú le has pedido a esa persona. En caso de que la persona ya no esté contigo, que estés lejos, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, vas a coger una moneda, ¿vale? Sin pedírsela a esta persona. Vamos a doblar, a poner la moneda aquí dentro, ¿de acuerdo? Vamos a doblar para nosotros, así, siempre tirando para acá. Vamos a poner la monedita aquí, con todo nuestro deseo. Seguido de eso, vamos a coger una hoja de hierbabuena. Mira, puede ser de menta o de limón, la que prefiera. Una hoja de hierbabuena, ya que ha puesto la moneda ahí en el papel, con el nombre del escrito y tu deseo. Una hoja de hierbabuena. Y seguido de esto, vamos a poner una hojita de laurel. El laurel que lo conseguimos en todos los supermercados. Vamos a introducirlo dentro de nuestro jabón, ¿vale? El jabón quiero que sea de olor. Seguido que introducimos eso, entonces, vamos a poner un poco de canela. Poco, no tiene que poner mucho, un poquito, ¿eh? ¿Vale? Así, como el que estás viendo que he puesto yo aquí. Voy a acercar la cámara para que puedan ver. ¿Ve qué poquito he puesto? Así me lo vas a poner, de canela. Seguido de la canela, vas a coger y me le vas a poner un poco de miel. La miel también quiero que sea poca, no es necesario que sea muchísima miel. Tú vas a echar un poquito de tu miel aquí, ta, ta, ta. Lo vas a rellenar de miel. Mira, ahí está, ¿ve? Mira, ahí. Vale, ya está. Ahí tenemos ya la miel. Ahora, vamos a coger y vamos a poner todo el jabón que le hemos quitado a esto. Con mucha calma, tú no te preocupes. Solo que no tiene que quedar selladito de jabón. Vamos otra vez a taparlo. Cuando estemos haciendo este ritual, vamos a tener toda la energía del mundo y vamos a visualizar a esa persona dándonos dinero, dándonos mucho cariño y solo deseándonos a nosotras. Que si hay cualquier obstáculo por el cual él no pueda venir o ella no pueda venir a darnos amor, a estar con nosotros, que no pueda regresar, que todo se deshaga. Así como nosotros vamos luego a deshacer este jabón cada día, así mismo que se vaya deshaciendo todos los obstáculos que puedan haber. Si hay algún obstáculo por el cual él no nos puede dar dinero o ella no nos puede dar dinero, también que todo se deshaga. Y con mucha calma, mucha paciencia, vas a coger y vas a tapar, pero bien, no quede nada, bien tapado este jaboncito. Y luego vamos a coger, antes de terminarlo de sellar, se lo puede poner en el papelito. El perfume que uses, el perfume que tú uses es lo que le vas a poner ahí, ¿vale? Se lo pones en el papelito. Entonces ahora seguimos tapando, seguimos sellando. Tú con calma lo vas a hacer hasta que vuelvas a poner todo el jabón aquí que tú has sacado. Aunque te quede un poquito alto, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a decir ahora en este momento, fulano de tal, este ritual es para que vuelva a mí y para que me dé mucho dinero. Mientras más dinero me dé, más poquito te parecerá. O sea, siempre te parecerá poco. Mientras más cariño y más deseo de estar conmigo sienta, siempre te parecerá poco. Y vas a querer amarme más y más. Vas a querer darme más y más y más y más dinero siempre. Vamos a tapar todo y una vez que tapemos todo, vamos a guardar nuestro jabón y todos los días te vas a bañar con este jabón durante 13 días. A los 13 días vas a coger la moneda y el papelito, aunque esté desbaratado, y lo vas a guardar donde tiene tus panties o tu calzoncillo, en caso que sea hombre. Y el jabón que ha quedado a los 13 días, lo vas a coger y lo puedes enterrar, ¿vale? Si no quiere enterrarlo, pues también lo puedes tirar. Esta persona va a estar siempre queriendo acariciarte por todo el cuerpo por donde tú te pases ese jabón. Y va a querer siempre estar dándote dinero. Haz este ritual y te acordará de la Santera Elena. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre.